Bailarines de la tercera generación, ustedes tienen que rescatar ahora a uno de los bailarines, puede ser Wellington, Carolina, o Giovanna, Giovanna Cigna, opción 3. Hay una bailarina que no pudo venir, pero dejó su votación en un sobre, por favor me la pueden mandar, Pia, escriban el nombre de Giovanna Wellington, ¿a dónde tiene? O Carolina, Andrea Calderón, rescata de capilla a Carolina, Carolina Marmolejo, opción 3. Muchas gracias, hay otro papel allá adentro, ¿lo pueden leer? ¿De qué es lo que es? Ah, no, no hay otro, ya, gracias. 9, ¿no? Opción 9, Jaime Sebastián. Opción 9. 9, gracias. Víctor, ¿a quién rescata de capilla? A Giovanna, saludos para Yesenia y Juan, Ángela y Ricardo, ¿por qué Giovanna? Porque se esforzó y lo hizo mejor. Mejor que Wellington y mejor que Carolina. Muchas gracias. José, ¿a quién rescata de capilla? A Giovanna, saludos a Claudia y Armando, ¿por qué? Mira, a la Carolina le falta longar más, te falta más bajar los hombros longar y la Giovanna lo hizo súper bien, además que hacer lift a tan temprano no es muy fácil. Así que, por eso. Muchas gracias, Edgardo. Pa, perdón, José. A ver, no, pero diste, Donald, ¿está bien? Argumentó, es una broma. Viste el gallo, malas pulgas, yo lo tengo que cachao. Malas pulgas. Francisco, Giovanna, mamá te amo. Giovanna Signa. ¿Por qué Giovanna? Me gustó más lo que hizo ayer Giovanna. ¿Te gustó más lo que hizo a Giovanna? Me gustó mucho. Más que Wellington y más que Carolina. No tanto así, pero me gustó mucho más lo que hizo ayer. ¿Cómo no tanto? O sea, me gustó lo que hicieron todos, pero lo que más me gustó fue lo que hizo a Giovanna. Vaya, estamos claritos. Don Cristian. Wellington. Wellington, sí. Saludos para mi familia y amigos del sur de Chile. Wellington, ¿por qué Wellington? La verdad es que están los tres bastante parejos. Y es difícil, pero en el escenario quien más me ha gustado como lo ha hecho es Wellington. Por eso. Muchas gracias. Don José Luis. Su voto es para... Su voto es para... Wellington. Wellington, sí. Saludos a Curicó, Molina, Romeral, Teno, Rauco, María Loreto, María Paz, Jorge Ignacio. Opción 8. Wellington, ¿por qué? Porque ayer lo hizo con pasión y me gustó lo que hizo y creo que se merece salvarlo. Hay un voto para Carolina. Hay dos votos para Wellington. Y hay tres votos para Giovanna. Y hay tres votos para Giovanna. Constanza. Y esa mirada. Giovanna. Giovanna, sí. Gracias mamá, papá. Cuarto medio B y profesores por su apoyo. ¿Por qué Giovanna? La Giovanna... La Giovanna porque, bueno, a pesar de que están los tres súper parejos, es como la que más interpreta, la que más me entrega, la que más me llega cuando baila. Por lo tanto, los compañeros sacan de capilla a Giovanna, signa opción 3. El público reclama, es obvio, todos tienen algunos preferidos. Pero bueno, es así. Un día votan los compañeros. En otro momento vota el público a través de la línea telefónica.